No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no mal interprete mi intención Es que no aguanto la cana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dime lo Es que no aguanto la cana Dame un chance De Dubai para Abu Dhabi Bajamos en un yate Haciendo el amor lo mío Dentro de Yalate La tengo de remate De República Dominicana La tengo de remate Tengo par de baby No se por qué yo no me siento guapo, vieja no discrimino porque viejos son los trazos, de escuela ahora resulta que no pasa cabida porque coqueta, 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 diga a la tocha Ro mami que tengo la receta, coqueta, 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 diga a la tocha Ro mami que tengo la receta. La nena más mimada de su pay, ahora me tira mensajes por la night, me tiene romántico contándole canciones de Ken White, batando la escena como si fuera con tresta. Busca el flow sin darle duro a la lata, me gusta el bellaqueo y marcarlo violento, dale mamichula en el Flipo el movimiento bajo un aguacero, hagamos arco a fuego, que nos dices teseo de bellaqueo 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 me gusta el bellaqueo bellaqueo llena de tía el que lo perdoné, el que lo olvide o lo abandone. porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te abaste. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Tío, Tío, Tío. Tío, Tío, Tío. Díselo, Yona. Yona casado en la pista, mami.